Música 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 Genial, logré entrar al mundo, hasta tengo una casa, tengo una tele, tengo un escritorio Voy a salir a buscar a mis compañeros Donde esta? Hola Guillermo, ya por fin se conecta con MyCram Emником Sí, definitivamente te muestro lo maravilloso este mundo realmente No sabes cuantas cosas soy Sí, sí, sí Vamos, vamos te sigo Sígueme bien ah Acá podemos ver un edificio enorme, donde podríamos practicar Pero primero iremos a la biblioteca ¿Echaría una biblioteca? Y Wow, esta es la biblioteca Y ¡Es enorme! Aquí vamos a poder estudiar cálculo y muchas y diversas cosas más. ¡Wow, bienvenido! Hay muchos cursos para estudiar. Justo ahora tengo una PC. ¡Wow, Guillermo! Esta vez estoy muy cansada. No he estudiado mucho. Yo también, pero me gustaría poner en práctica todo lo que hemos estudiado. Hemos estado más de dos horas acá. Entonces tenemos el edificio indicado. ¡Sígueme! ¿Segura también hay un lugar para practicar? Obvio. Así tenemos la facilidad de seguir aprendiendo. Deberíamos llamar a todos nuestros amigos para que vengan a estudiar con nosotros. Para eso es este mundo, Guillermo. Así vamos a poder practicar con nuestros amigos y no aburrirnos. Por fin llegamos al último cuarto. ¿Qué preguntas habrá por aquí? Sí, ya. Mi mente estaba ya. Estoy cansado. A ver. Creo que esa es la respuesta. Sí, sí es. Por fin salimos de cálculo. Estoy muy preparado para todo lo que va a venir. Pero quisiera aún practicar más. ¿Habrá otro curso que le podamos practicar? Estoy muy entusiasmado por seguir estudiando y practicando. Verdad, lo había olvidado. Este edificio también tiene un minijuego que nos lleva a una gran tabla periódica. ¡Vean, tíame! Claro, vamos. Vamos, Hany, no te quedes atrás. Aún hay mucho por practicar. ¿Qué es esto? Wow, una tabla periódica. Eso es lo que me faltaba repasar. Así es más entretenido verla. Sí, Guillermo. Espero que te haya gustado el mundo. Muchas gracias, Hany. La verdad que tenemos que sí o sí venir con toda la gente acá para poder estudiar porque es muy interactivo y nada, yo puedo estudiar bastante.